¿Quiere estar a la vanguardia? Pues yo le doy en este momento la bienvenida al mejor, al especialista, él es Mikey Borrell en tecnología, mi querido Mikey, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí se antoja venir al cafecito de la mañana, Pepe, ¿verdad? Que sí, qué bonita bienvenida. Dale, no te dilates mucho. Muy contento de estar aquí con ustedes trayéndoles los mejores del mundo de la tecnología y vamos a comenzar con una cosa muy interesante. Fíjate Pepe, ahorita se está poniendo muy de moda andar en bicicleta, ir ahí por la ciudad, no más buscando soluciones de movilidad urbana, pero ¿qué sucede? Que seguimos siendo esclavos de nuestros dispositivos móviles, ¿no? Como nuestro celular o nuestra tablet. ¿Y qué sucede? Bueno, que también así como somos esclavos a ellos, somos esclavos a las baterías porque a cada rato se nos acaba la pila y ahí andamos sufriendo. Ahora sí que la batería se ha vuelto sinónimo de oxígeno para nosotros. Yo he visto cómo te pones de malas cuando se te acaba la pila del celular. Andas estresado. Sí, te estresas mucho. Pues ahora imagínate que además de hacer ejercicio, de andar en bicicleta, puedes agregarle una bobina que te genera suficiente electricidad para cargar tu smartphone, tu tablet o tu cámara de acción. ¿Cómo la ves? Ay, ¿cómo? A ver, explícame. Bueno, pues tiene un aditamento que funciona como una bobina. No sé si recuerdas, las bicicletas viejitas tenían también, integraban como una bobina que alimentaba una lamparita para que no tuvieras que estar poniendo el pila. No sé si te acuerdas. Ah, no, pues incluso venden unas lámparas que le das así. Ah, lo das bocancita y ya lo usas para... Pues haz de cuenta que esa misma tecnología que es una bobina de inducción, tú la puedes poner en la parte trasera de tu bicicleta y entonces alimenta un pequeño generador que lo tienes ahí en el vanubrio y entonces de ahí obviamente viene integrado con una lámpara primero, que es lo más importante. Pero también trae un puerto USB al que le puedes conectar tu smartphone y viene equipado también con una base especial para que a lo mejor si quieres estar escuchando música o viendo algún video, que no creo que sea una buena idea ver un video mientras vienes andando en bici, ¿verdad? Pero si lo quieres hacer... Y menos aquí en Juárez. Y menos aquí en Juárez. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer con este dispositivo de la compañía Spinetics. Oye, pues me parece bien interesante. Y fíjate que este tipo de aditamentos o este tipo de creaciones, este sí me llama la atención. Sí, a mí me encanta, me llama muchísimo la atención porque como te digo, sí me gusta mucho andar en bicicleta, pero también a veces ando batallando que dónde traigo el celular. Es muy divertido estar oyendo música, ¿no? Pero que si lo traes aquí a veces se te cae. Entonces imagínate, tienes la montura especial para el celular y lo vas cargando y entonces así no se te acaba la pila. Hay dos versiones de este equipo, uno pequeñito y uno más grande. El pequeñito lo único que te sirve es para utilizar la lámpara, pero el grande sí lo puedes usar con el puerto USB para cargar cualquier dispositivo. El precio es de $150 dólares por el chiquito y $250 dólares por el grande. Pero bueno, esa es la recomendación. La segunda, más que una recomendación, es un producto que quiero que vean ustedes porque se van a quedar con el ojo cuadrado. ¿Recuerdan la película de Volver al Futuro? Sí, claro. ¿Te acuerdas en Volver al Futuro 2 que Marty McFly utilizaba una patineta voladora? Te quedaste pensando en el modelo chiquito o grande, ¿verdad? Y luego los precios, los precios es importante tenerlos en cuenta. Ok, sí, ahí estamos viendo esto y luego cuéntanos. Bueno, pues la compañía Lexus, tú sabes la parte de Toyota que hace autos de lujo. Sí. Acaba de presentar un proyecto llamado Lexus Hoverboard, que es una patineta voladora en la vida real. Ahora sí es real eso. Es completamente real. Yo recuerdo que, si no me equivoco, hace como un año, dos años, aquí en el cafecito, tú nos presentaste algo que... que eran como unas imágenes que se volvieron virales porque la gente estaba asombrada de ver un video que después resultó que estaba editado y que todo era, pues, plan con magia, ¿no? No era, bueno, era una campaña publicitaria, pero más que nada era como para promover la idea. Pero sí, resultó ser falso, o sea, no existía esa patineta. Y ahora sí. Lexus se puso las pilas y dijo, estamos en el 2015, precisamente el año en el que Marty McFly viaja al futuro, en Volver al Futuro 2, y él usa esta patineta y queremos presentarles este prototipo de patineta voladora. Bueno, funciona utilizando tecnología muy interesante. Aquí es donde está el truco, para que tú veas. La patineta utiliza nitrógeno líquido para alcanzar superconductividad y a base de imanes mantenerse levitando sobre el piso. Pero lo que estamos viendo nosotros como la pista, que parece de concreto, realmente no es de concreto. Es una pista especialmente hecha por Lexus que tiene metal recubierto con una resina y madera pintada como concreto. Entonces, esta patineta para poder levitar necesita estar en esta superficie especial. Sin embargo, bueno, crearon este parque extremo de 200 metros cuadrados que me parece excelente para hacer la demostración porque aparte esto es real, esto no está editado con efectos especiales y vemos que es una realidad y que nos hace volar la imaginación, ¿a poco no? Definitivamente, oye, no dejan de sorprendernos estos que se dedican a la tecnología. Y qué bueno que nos estás presentando esto. Las personas que quieran probar algo así se tienen que ir, obviamente, a esta área en específico. De hecho, no. Ahí ese es el segundo truco, como dicen. Este es un prototipo y solamente está hecho como una campaña publicitaria para la compañía Lexus. Lexus no tiene ningún interés en hacer este producto de manera comercial y solamente lo hizo para demostrar que podía hacerlo y que, pues, este año, como te digo, se celebran los 30 años de volver al futuro y, pues, es una forma de rendirle homenaje. Sin embargo, bueno, si estuvieron en España ahorita, porque esta pista estaba en España, si estuvieron estos días, pues, realmente tendrían la oportunidad de acercarse a ver la patineta voladora. Oye, muy interesante. Oye, padrísimo. Oye, Maiki, siempre nos traes propuestas innovadoras y súper padres, pero cuéntale a la gente dónde te podemos encontrar. Claro que sí, ya lo saben, de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde aquí por Canal 44 en Gamertag todos los días para divirtirnos un rato, pero también los miércoles en punto de las 7 de la tarde, lo mejor del mundo de la tecnología en Texas. Excelente, muchísimas gracias, Maiki. Vámonos y regresamos. Tenemos más. No se vayan.